Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Fallout Shelter, vamos a entrar al refugio 703 Vale, como siempre ya sabéis, primero la limpieza y luego la diversión Vamos al lío Lo limpiamos todo, por aquí también, esto de abajo también Los estudiosos, ahí veo unos cuantos máximo Todos los que están alcanzando el grado máximo los estamos apartando aquí Aquí los podéis ver, que ya tienen todas las barras Este señor también, esta chica también Esta no, esta la ponemos a estudiar otra vez Esa pertenece a un grupo que me equivoqué A ver si podemos verla en el grupo de las chicas Metí a esta, que bueno, creo que es mejor No estoy muy seguro Vamos a meter a este grupo ya Vendemos objetos comunes, sí Y recogemos Recolectamos Recolectamos Y vamos a ver, a ver si me aclaro Las metemos aquí Eso no ha cambiado, como siempre Y quería ver si esta chica era mejor Bueno, no es que sea mejor Esa chica la tenía yo Ah, la tenía yo por aquí apartada ¿Dónde? Aquí, la tenía apartada Porque había mucha gente estudiando Que no tenía que estar Ala, encima me atacan Que no tenían que estar estudiando Tenía un lío tremendo Y la aparté momentáneamente Pero al final La acabé metiendo sin querer en este grupo Vamos a defendernos Ya sabéis que Ahora vienen fortísimos Y ojo, eh Mirad como baja la vida Ahí va el señor mañoso Darlo todo Vamos a empezar a curar Perfecto Siguiente Uno ya ha caído Aquí están todos muy bien preparados Con buenas armas Perfecto Madre mía Deja de correr y disparad O algo Otro que cae Eh, que se me muere Vale, se ha escapado uno A ver si dura poco A ver cuánto dura Buah No ha llegado a entrar Vale Pues vamos a coger el grupo de chicas Mientras el resto de compañeros van llegando Cobardes Vamos a mandarlas A una misión A ver a qué misión las mandamos Aquí tenemos Misión diaria Y esta que no tiene nada Simplemente Nos ha aparecido aquí Vamos a hacerla Venga Solo nos pide uno Y tiene que ir con este arma Vale Pues cogemos a los que ya tenemos aquí en base Intentaré que sea la mejor Creo que esta es la mejor ¿No? ¿O qué? No le he visto las barras Sí, sí Es la mejor Perfecto Y le cambiamos ese arma Por una que tenga por aquí Que tenga por cierto mejor nivel Por ejemplo 15, 19 Creo que es la mejor que tenemos Sí Pues ahora Le voy a cambiar también la ropa Le voy a poner una más adecuada Que esa no me mola Por ejemplo esta La sobrecargamos Y la mandamos al yermo Al resto de chicas Las vamos a bajar La dejamos aquí a estas dos Y metemos al siguiente grupo No Este señor no es de un grupo A ver Este Recogemos Recolectamos Recolectamos Y recolectamos más Bien Ahí van entrando lentamente Ponemos a este chico aquí Este aquí Este aquí Y por cierto ¿Tú qué haces ahí? Baja Ah, vale Que ya no me queda más espacio Pues a esta chica de aquí Que tenemos que enseñarla Vamos a ponerla Por ejemplo En la A De momento Es que no quiero Que tenga aquí chicas Con este grupo de chicos No sería Buena idea Oye Me falta uno ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde se ha metido? Míralo Ay Dios mío ¿Tú qué haces por ahí dando vueltas? Verá que anda Vamos a asignarles una misión Ok Y la misión Obviamente es la que nos queda Esta de aquí Misión diaria Vamos al lío Uno Dos Y tres Y como están todos curadictos Pues sobrecargamos Y los mandamos Metemos al último grupo Recogemos Recolectamos Recolectamos más Pero mucho más Todo esto Como ya lo tenemos Pues nada Chapitas No nos hacen falta Pero bueno Ahí están Y me falta uno Que no veo ¿Será este? No Este de aquí Ven aquí Vamos a limpiar un poquitín No me gusta ver cosas verdes Por el El recinto Eso es Y vamos a ver Si tienen misión Vale pues Como podéis ver No hay más Misiones Eso quiere decir Que hemos llegado Al punto En el que No hay nada más Que hacer en el juego Salvo esperar a que nos salgan Las cosas que aún no nos han aparecido Como armas O Moradores especiales Así que vamos a hacer una cosilla Antes de nada A ver que nos han traído Un tupper 100 chapitas Un poquito de agua Un arma No muy buena Cinta americana No militar Y 500 chapitas más Limpiamos otro poquito Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Como ya no hay más misiones Nos quedan solamente esas dos Que se están haciendo ahora mismo Vamos a salir a hacerlas directamente Vamos a gastar Nuka Cola Empezamos por esta Que es la más barata Por si acaso Ok Aquí vienen ya La misión es Asentamiento aliado Habla con los colonos Vamos a ver Vamos a ver como es la base Si el ratón me deja Vale Creo que vamos a tener que hacer maniobra Entramos hasta el fondo Y no hay nada De nada Vale Nos acercamos Si acabas de entrar Cogemos el ascensor Subimos a la siguiente planta Y entramos en la habitación Aquí veo Un mueblecito de fondo Eso es No hay nada más Siguiente habitación Pedazo de habitación Aquí tenemos algo No sé si hay algo más Por detrás de ellos Veo que no Ascensor Y subimos Vamos de frente Y a combatir Nos toca Mutascorpius Solo falta uno Ánimo Perfecto Limpiamos todo Cadáver incluido Eso es Y vamos a curar a este señor Que lo han tocado bastante Vamos a continuar Y ya nos hemos Hecho la mitad Del refugio Por cierto Ya hemos llegado A la meta A ver Madre mía Vale Me gusta mucho la segunda No somos cuadriculados Papi Somos molones Creo que voy a hacerle esa Venga A ver si cuela Ala Pues hemos recuperado Parte de las noca colas Que hemos gastado Vamos a revisar El resto de la habitación Por lo que sea Y todo lo que queda Es cosa nuestra ¿O qué? No Habla con los colonos Nos queda Una parte más Vale Pues continuamos Y que rápido A ver A ver A ver Que nos dan Armas Trajes En recursos Y obviamente Supongo que dinero Reconstituyentes Ah no En vez de chapas Nos dan Supongo que Estimuladores O Radaway Pero ya sabéis Que me entusiasman Las armas Porque aún Nos quedaban Armas Por descubrir En cambio Ropas Creo que nos quedaba Una Vamos a por las armas Vale Vale tronco Y esa creo que la tenemos Ahora sí que hemos acabado ¿Eh? ¡Vuala! Pues hemos recuperado Lo que hemos gastado Y nos llevamos dos de regalo A ver qué tal Habitación vacía Vamos a por el ascensor Siguiente planta Y entramos Vale aquí tenemos Un pequeño combate Por cierto hay un líder Chicos A por ella de cabeza ¿Eh? ¡Uh! Mirad como me están Jodiendo la vida Ojito Buah Y encima tiene Tiene Almas grupales Una menos Ojito Con la vida A ver si la matan Madre de Dios Como pega Vamos a curarlos Porque nos sobra Los estimuladores Por el momento Recogemos Piel de Yahweh O de Brahman No lo sé No hay nada más ¿Verdad? Ascensor Y última planta Bajamos Y entramos Y nos toca Vamos a ver No quiero gastarlo con ese Quiero gastarlo con este No, no Ahí sí Tres Vale Uno más Hola Cinco Para tu casa A ver si quedan Cadáveres No Otra Otra Coca-Cola Pues creo que tenemos la ida y la vuelta apagada O solo la ida y nos guardamos las otras tres Última habitación Y no hay nada Solo una cajita Que ya está vacía Perfecto Miramos el refugio Todo bien Volvemos Ok Ahí tenéis un rifle De clavos Curioso Recuerdo que había un arma que tiraba porquerías ¿Esto tira clavos? Habrá que probarla Piel de Yahweh Receta de un tema Ya sabéis que estos son más chapas 2.247 chapitas Y 6 Nuka-Colas Tela Vale Y mientras van volviendo al refugio Vamos a hacer La segunda misión Que hemos Mandado fuera Por cierto Aquí tenemos A estos colonos esperando Ahí se pueden quedar Pagamos las 9 Nuka-Colas Nos sobra Tenemos 37 Ok Aquí viene ya Encendiendo fuegos Mata al jefe de los saqueadores A ver como es esta base Bueno Es muy grande Entramos Alá A combatir Recordad que tenemos un arma bastante chunga No es grupal Ni es buena Pero también tenemos que tener en cuenta Que es una misión Creo recordad que es de nivel 35 Y esta es la que tenemos más preparada De todo el refugio Es la primera Que preparamos completa De hecho sí Y encima tiene 3 más de fuerza Y 2 más de suerte Que no tengo muy claro para qué sirve Pero ahí está ¡Hala! Ya se ha cargado a esos dos Bueno pues mientras veíamos su perfil Se ha cargado a todo Dios Lo limpiamos todo Ya sabéis Y Para adelante Creo que necesito ayuda No Creo que no Bajamos Siguiente planta Y entramos Otro combatito Solo falta una Joder como pega ¿no? Eso me lo voy a guardar Por si hay algún líder Ya sabéis Es más fácil con eso ¡Hala! Lo limpiamos todo Piel de Yahweh O de Brahman Limpiamos los cadáveres Y continuamos Necesitamos más bodegas Estoy de acuerdo No voy a gastar aquí el selector Vamos a aguantarlo todo lo posible Por si acaso nos encontramos Algún bicharraco Lo que sí Voy a estar un poquito atento A su vida Vamos a darle caña Ya estamos en 25-25 Exactamente como entramos Un poquito más Perfecto Limpiamos todo La cajita Y Ascensor Bajamos Y entramos en esta habitación Más atacantes Muy bien No veo ningún líder Así que Tú solita Uno menos Otro menos Ha sido una gran elección Haber elegido a esta chica Para venir aquí Perfecto Limpiamos todo Ya sabéis Como siempre Sí Siguiente habitación A combatir Esto es una misioncilla Dura Si fuéramos Con un personaje Un poco inferior Estaríamos bastante jodidos De momento Creo que no hemos encontrado Una sola sala Sin gente Sin gente La que atacar Vale Vamos a curarla Que ya está bastante tocada Limpiamos Y continuamos Por cierto Me han dado más estimuladores Así que Otra vez estamos perfectamente bien Creo A ver Sí 27 Un poquito más ¿Dónde va el oro? ¡Hala! Limpiamos todo Un poco de pegamento Vale Ascensor Y Siguiente planta Por cierto Solo tiene una misión Vale Entramos ¡Hombre! Una sin ningún tipo de ataque Seguimos ¿Que si se usarlo? Vale Ahí sí que tenemos un líder Y vamos a soltar Directamente esto ¡Tres! ¡Hola! El líder A su casa Ojito a la vida Coño Solo queda uno ¡Perfecto! Limpiamos por aquí Limpiamos por allá Un plano ¿Sabrá Dios de qué? Continuamos Por cierto Ya hemos acabado Así que todo lo que haya a partir de aquí Es Nuestro Vamos a ver si veo Lo que hay al fondo Un buen arma Muy bien Ascensor Y bajamos Entramos en la habitación Habitación doble Para un solo morador Vaya por Dios Este es duro Vamos a curarla un poquito Que está tocada Este morador está bastante bien De barras Lo limpiamos todo Increíble Sí, la verdad es que sí Era bastante increíble Siguiente habitación Otro morador para pegarlos Venga Ala Selector Sí, por qué no Así avanzamos un poquito más rápido Lo limpiamos todo Otro poquito más De estimulador Ascensor Y última planta Bajamos Y entramos en la habitación Optimismo Debo conservar mi optimismo Vamos a entrar a la última sala Por cierto Pedazo de sala Y a combatir Muy bien Un poquito más Y se finí Vamos a limpiar Un arma chula Yipi, Kijay Te falta lo de hijo de puta No pasa nada La curamos completamente Por si nos hiciera falta Revisamos todo el escenario Todo bien Y volvemos A casa Ok Ahí lo tenéis Receta de atuendo legendario Si no está repetido Es el último que nos queda Receta de tema Un rifle 8126 chapitas Y cero nunca colas Volvemos al refugio Perfecto Ahora sí vamos a ver Si hay más misiones Porque puede que nos hayan aparecido Alguna nueva Veo que no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que vuelvan Rápidamente Sí Eso es Y los recogemos Recolectamos Y recolectamos Aquí vienen ya Parece que están muy aburridos Estos son chicos o chicas Vale Son chicos No me fiaba No me fiaba Y estos Habrán Paul Vale muy bien Porque vamos a meterlos A estos chicos Aquí dentro ¿Dónde? ¿Por qué te vas? Vuelve Tío Aquí Tú también Aquí Y tú también Por aquí Mira Y se va este Ah Será por la mascota Vale Me da a mí que sí No pasa nada Le decimos al segundo grupo Que vuelva a casa Que nada más Que es uno Ok Recogemos Ya sé que es un gasto Innecesario De Nuka Colas Recolectamos Todo Pero quería Ahora que ya están Todos en casa No voy a ponerla A ningún sitio Vaya por Dios Un incendio Uh Y no hay nadie Pues chicos Corriendo que se propaga el fuego Vámonos Venga Dale Tú también Tú Tú no Yo creo que me he metido a cuatro Y esto es una sala doble Vamos a esperar Un momentito A que el fuego se vaya Ahí está acabando ya El fuego Voy a curarlos un poquitín Eso es Bueno Mirad que curioso 7700 Perdón 7000 no 777 Vamos a ver las misiones Y nos ha aparecido otra Que curioso Bueno pues vamos a hacerla Si Metemos a este señor Vamos a ver si podemos meter a alguien más Por ejemplo A esta chica Y a este Los veo bastante bien de barras Este está bastante bien también Si Lo sobrecargamos Por cierto Este arma no se la voy a dejar Obviamente Vamos a ponerle un buen arma Joder que barbaridad 1628 Vamos a dejarle una de estas Porque nosotros dos ya llevan armas de ataque único Y ella llevaría el arma de ataque grupal Sobrecargamos Y lo mandamos al yermo Directamente Aquí vienen ya La misión es el abismo Descubre el secreto del refugio A ver como es el refugio Si me dejan verlo ¡Hala! ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! Bueno pues Entramos Vamos a hacerlo lo más rápido posible Porque ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de refugio! No puedo ni subir Ahí tenemos Un líder ¡Hala! Perfecto Lo limpiamos todo No hay nada más Así que Continuamos Seguimos de frente Aquí veo un mueblecito al fondo Un reloj Vale Ascensor Y bajamos a la siguiente planta Bajamos Y entramos Lo limpiamos todo Ascensor Otra vez Y continuamos de frente Aquí no veo nada Así que Continuamos Aquí veo algo de fondo Ascensor Y seguimos para abajo Siguiente planta Y entramos en esta pedazo de sala ¡Vaya! Veo Algo por aquí al fondo Y algo por aquí Siguiente habitación Buena arma por cierto No veo nada Creo que no hay nada Detrás de ellos No puedo verlo Así que Continuamos Siguiente planta Entramos Y a combatir Aquí sí que tenemos un líder Tened cuidado chicos Oh Por cierto Mirad como le baja la vida a este Madre mía Ojito eh Chicos Todos a por él Menudo enemigo Ostias A ver No voy a gastarlo Porque ya está casi muerto Pero tengo que tener Mucho ojito con las vidas Perfecto Vamos a curar A los heridos Eso es Y continuamos Limpiamos Y continuamos Por cierto Solo es una verdad Sí Vale Aquí no veo nada Al fondo Así que Ascensor Y bajamos Entramos a la habitación Lo limpiamos todo No veo nada más por ahí Mola Sí Continuamos ¿Cuánto nos falta? Madre mía Qué pedazo de sitio A combatir Solo falta uno Eso me lo guardo Obviamente no lo voy a gastar así De buenas a primeras Queda un cadáver No hay nada más Así que continuamos de frente Hola A combatir Aquí sí que lo voy a gastar Porque estos bichos Son muy fuertes Aunque les he hecho poco daño Algo es algo Vale Uno menos Ese me lo guardo Que ya está medio muerto Perfecto Lo limpiamos todo por aquí No han quedado cadáveres Así que Ascensor Y siguiente planta Bajamos Ojito a las vidas Vale Que tenemos uno bastante herido Entramos Hola A luchar Aquí sí que lo gasto Tres Bueno Un poquito de daño Espudadín Que me la matan Vale Solo falta uno Perfecto A ver si quedan cadáveres Nada Ni cadáveres Ni cajas Continuamos Un necrófago Entonces hay un fondo Hombre yo espero que sí Recogemos todo Por cierto No es misión ni nada Simplemente hemos hablado Con este necrófago Vamos a continuar Y bajamos Entramos Vamos a ir limpiando Por cierto Dice que A medida que bajemos La cosa va a ir a peor ¿A peor? Más aún De lo que ya hemos encontrado Bueno Ascensor Y de frente Una cajita Continuamos Continuamos Otra cajita Continuamos Pues esto es tranquilito Hasta aquí Vamos a luchar Vale Vale perfecto No veo nada Salvo un cadáver No veo cajita Así que Continuamos Bajamos Y entramos Veo una cajita Al fondo Continuamos Y a luchar Ojito a las vidas Vamos a ir curando Me voy a guardar Esos dos Porque ya están A la mitad De sus vidas Perfecto Perfecto Limpiamos todo Cadáver incluido Ahí tenemos otro estimulador Menos mal Otro más Muy bien Ascensor Y vamos de frente Veo una cajita al fondo Perfecto Entramos en esta habitación Que está aquí escondidita Y Un plano Vale Para bajar Vamos a tener que coger Este ascensor Así que Media vuelta Y aquí puede que la cosa Se complique Tendremos que hacer maniobra Y esto sigue bajando Que barbaridad Bajamos Y entramos Limpiamos Lo poco que hay Y continuamos Al diablo con la Nuka-Cola Necesito un whisky solo Que cabrón Seguimos de frente Veo una cajita al fondo Eso es Continuamos Aquí no hay ni cajita Vamos al ascensor Y siguiente planta Entramos Y aquí no hay nada Vale Pues ascensor No sé si este baja Creo que no Pues no Media vuelta Vamos a este Entramos No hay nada Así que Continuamos de frente Y aquí sí Madre mía Ojito A este sí Y por cierto Curamos rápido A ese no se lo voy a echar Pero a este sí En cuanto pueda Eso es Perfecto Uno más No se lo voy a echar Porque ya le queda muy poco Eso es Lo que sí vamos a curar Radiación y vida A este Bueno también ¿Por qué no? Sí Lo recogemos todo ¡Hala! Nos hemos recuperado Y continuamos Vamos a subir Para hacer esta habitación Antes de bajar ¿Vale? Y por cierto Rata topo Uno para cada uno No voy a gastar aquí El selector amarillo Perfecto No queda nada Así que Ascensor Y subimos Calma Calma Sí Entramos Y a combatir No lo voy a gastar tampoco aquí Perfecto Lo limpiamos todo Ya sabéis Por aquí Los cadáveres Y para abajo Entramos en esta pedazo de habitación No hace falta dar vueltas Es por aquí Vale Seguimos de frente A combatir Mutaracha No lo voy a gastar Obviamente No le ha hecho falta Un cadáver No veo ni cajas Ni nada Así que Ascensor Y bajamos Madre mía Cuánto falta Qué barbaridad Entramos No hay nada Así que Seguimos Tampoco hay nada Vale Pues siguiente Aquí sí Ascensor Y bajamos Entramos Habitación doble Y a combatir No voy a gastarlo Perfecto Limpiamos todo Ya sabéis El cadáver incluido Y continuamos Ala Otro combate Por cierto Aquí sí que tenemos un líder En cuanto podamos Le echamos a este El selector Tres Vale Uno menos Ese no voy a gastar Me lo guardo Porque este va a durar menos Ahí lo tenéis Lo limpiamos todo No han quedado cadáveres Así que Continuamos Por cierto Que tiene este agujero Bajamos Y entramos Aquí no hay nada Continuamos de frente Una cajita al fondo Ascensor Y bajamos Entramos Pedazo de sala Aquí solo hay una cajita Vale Continuamos Y a combatir Y a combatir No voy a gastarlo aquí Obviamente Porque son Poquita cosa Ya me reservo Por si acaso Hay una sorpresa En los últimos pisos Continuamos Bajamos Esto no se estará Extendiendo más Vale Nos quedan Estas tres plantitas Entramos Y a combatir Aún no lo voy a gastar Perfecto Lo limpiamos todo Y continuamos Otro necrófago A ver Entonces este es el fondo O ¿Qué estás haciendo aquí? Vale Pues nos han dado un tupper Lo limpiamos todo Por cierto Recuperamos algo de Nuka Kola Ya hemos acabado Así que todo lo que encontramos A partir de ahora Es cosa nuestra Vamos a curarle un poquito Y continuamos Nos quedan dos plantitas Bajamos Y entramos En este pedazo de sala Lo limpiamos todo Y continuamos Un cuchillo Uh Limpiamos esto Y continuamos Última planta Por fin Entramos Vemos aquí algo Continuamos Otro mueblecito Y última sala Como no En la última A luchar Aquí sí que vamos A gastar los selectores Porque total Para lo que nos sirve ya Cinco Buen final Sí señor Y eso del galo Lo limpiamos todo Revisamos el refugio Un absurdo completo Como podéis ver Menudo refugio Nos divertimos ya No Ya habéis acabado Y volvemos Ok Ahí lo tenéis Una tarterita Un reloj Un caballito Mucho más Que no aparece aquí Solo aparecen estas cosillas 11.716 chapitas Y 3 nuca colas Volvemos Perfecto Vamos a hacer que vuelvan A ver que pasa Nos quedan 19 nuca colas Para gastar Muy bien Vamos a Quitar espacio Porque si no No los podemos meter Así que vamos a eliminar Pues no sé Algunas armitas Que tengamos por aquí De sobra De hecho tenemos mucho Estas pistolitas Que no me hacen falta Las vendemos Todas Sí Estas tampoco me hacen falta Todas A ver que más Por ejemplo Estas Estas no me hacen falta Las vendo todas Estas no me hacen falta Las vendo todas Y de estas seguro Que no me hacen falta Yo creo que ya está bien Estamos Dejando bastante espacio Venga Las metemos Recogemos Ok Recolectamos 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 Seguimos recolectando Todo lo que nos hemos encontrado Obviamente Un montón Vale Y ahora que estamos Todos en el refugio Vamos a ver si quedan misiones Pues sí Como podéis comprobar Siempre nos aparecerán Más misiones Por mucho que digamos Por mucho que hagamos Siempre aparecerá una nueva misión Por lo menos Que yo sepa Pero solo nos aparece una A partir de ahora Solo nos aparecerán La diaria La semanal Esta misión Que obviamente Por más que la hagamos Siempre nos va a aparecer Otra y luego otra Y luego otra No sé si hay un final No tengo ni idea Pero creo que deberíamos Acabar ya la serie Porque es todo lo que nos queda Esta misión Que va a reaparecer Una y otra vez Y siempre es lo mismo Solo cambia pues Que tengan mascotas Y demás Aparte de eso No hay ningún otro cambio Puede que veamos aquí algo No sé Vamos a acercarnos A ver El tema de los atuendos Este de aquí Y los tenemos todos Como podéis comprobar 119 de 119 A ver, a ver, a ver Tenemos también Ese es el de atuendos Temas No, 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 no Quiero ver las armas Limpiamos un poquitín Las armas estaban Aquí Desbloqueamos las Que tenemos bloqueadas Son un buen montón Madre mía Y nos quedan unas cuantas Pero creo que este va a ser El final de esta serie Por lo menos De momento Si hay alguna novedad Podéis hacérmelo saber Si yo no me entero Y en el caso de que yo me entere Pues os traeré un episodio En plan Especial ¿Vale? Fuera parte de eso Aquí viene Timor y Pumba Fuera parte de eso No hay ninguna otra cosa más Que merezca la pena Ver en este juego Simplemente pues eso Seguirán habiendo más misiones Seguirán habiendo cosas nuevas Habrán más eventos Más misiones especiales Ya sean por Navidad Por Por Fin de año Por No sé Por Hanukkah No tengo ni idea Van a seguir habiendo misiones Eso seguro Pero El juego ya realmente No tiene nada más Que mostrar Así que creo que vamos a dejar Esta serie por aquí Espero que os haya gustado Como me ha gustado a mí Ya sabéis que me ha encantado Y espero volver a veros En un próximo vídeo Hasta luego Ah por cierto Conclusión final del juego Supongo que os interesará saberlo Es un juego No muy divertido Pero si bastante adictivo Hemos aguantado Setenta y tantos capítulos Imaginaos Todos son misiones Todos son combates Todo es Constantemente hacer algo No es que nos ocupen demasiado Como podéis ver Siempre hay alguna cosilla que hacer Pero Por lo menos Siempre estamos ocupados Hay momentos de Descanso Bastante Obvios En los que no tenemos que hacer Nada Simplemente Esperar a que Algo se ponga en verde Esperar a que Algo aparezca O algo suceda Pero luego tendremos momentos De constante movimiento Como las misiones Que hemos estado realizando Fuera parte de eso No hay nada nuevo Veis que todo es exactamente igual Esperar a que estos Mueran Porque van a morir Obviamente Ahí va nuestro señor mañoso Vamos a repararlos ya mismo Y así que nos ayuden Y curamos al resto Vendemos Y creo que está todo dicho Vamos a dejarlo por aquí Hasta luego Chiquito 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 Chiquito